Alianza Petrolera venció 3 por 0 al Atlético Real Boyacá en un partido válido por la Supercopa Juvenil de Fútbol Categoría Sub-20. Arrancamos con pie derecho, que era lo importante. No habíamos podido arrancar el torneo porque los clubes habían tenido problemas con el tema de inscripción, con el tema de los carnés, pero bueno, gracias a Dios pudimos arrancar hoy. Nos dejó un balance positivo, se ganó 3-0. Un partido muy reñido, muy fuerte, donde los muchachos dieron lo mejor de sí, corrieron, metieron y gracias a Dios tuvimos la fortuna de concretar las opciones de gol, que era lo importante. Y venimos trabajando con estos muchachos, es un equipo muy joven, un equipo en su gran mayoría jugadores 2003-2004. Encuentro que se jugó en la sede del equipo petrolero ubicado en el campo 45 del corregimiento del centro de Barranca Bermeja. Dylan Tapias, Kevin Torres y Sneijder Cano anotaron los goles para la victoria del equipo del puerto petrolero. Bien, pues tenemos la fortuna de que el profe Woodard le ha dado la oportunidad a algunos ya de estar con el equipo profesional y de haber debutado. Entonces la motivación es grande, la motivación para ellos es importante porque está ahí esa oportunidad y que el profe Woodard se las está brindando. Entonces hay que seguir trabajando, seguir consolidando lo que se viene haciendo con este grupo de muchachos. Muchos, como te dije, ahorita son jóvenes y bueno, eso es lo importante. Para el club y para nuestra institución siempre va a ser importante tratar de hacer lo mejor posible con ellos y fortalecer todo su talento. La próxima fecha, el Alianza Petroleras será visitante ante Alianza Vallenata. ¡Gracias! ¡Gracias!